Yo no soy representante de ninguno de los gobiernos, pero sí yo soy referente de las comunidades huichidas acá en nuestro lugar, el potrillo. Entonces con más mayor tengo derecho de decir cosas real, porque acá en el nuevo potrillo, 40 años que vivimos acá. Acá, primero, bueno, no teníamos nada por el comportamiento del río, pero la construcción es muy importante. Hoy en día tenemos muchas cosas, obviamente faltan muchas cosas, pero eso no construye otro periodismo de TN ni Canal 26, no. Construye a través de la organización del pueblo originario acá en el departamento de Ramón Lista. Por supuesto, con el mismo gobierno peronista que él siempre nos respalda y nos acompaña. Entonces nosotros eso valoramos, eso es lo que quería recalcar un poco. Yo soy agente sanitario que trabajo hace 40 años. En la época de la doctora Cristina, con Roberto Vizcaí, nos trabajamos juntos en esta zona. Acá, en el potrillo, como te dije, cuando se inundó el viejo potrillo, acá en este sector teníamos una carpa que se instaló. Pero todo lo que atención primaria se atendía nunca jamás se cambió la vida, hasta hoy en día. Hoy esa carpa, mira, está el edificio que tenemos. Un gran hospital para nosotros es un señal de que tenemos, que le damos importancia, como dije recién, a través de los dirigentes del pueblo, que son los originales. Por supuesto, están los hermanos criollos también, que siempre están al lado de nosotros. Entonces yo soy agente sanitario, trabajo acá siempre. Y bueno, para acompañar, servir a nuestra gente.